Antorchas Cristianas, 55 aniversarios de la Sociedad Juvenil, viernes 24 de octubre, lugar, Coliseo del Polideportivo Municipal de Santa Catarina Mita, invitados especiales, Oscar Marín y su banda, Cristo Fuerte de Quesada. Te adoro, cuando viene la tormenta, te adoro. Cuarteto Efrata, de Zacapa, Uri Barbosa, de Ciudad de Guatemala. Hora de inicio, 7 de la noche, te esperamos en nuestra gran noche de aniversario, 55 años, iluminando vidas.